¿Wuizam puede cumplir con su intención? La primera aclaración que hay que hacer es que acá en Uruguay no existe la carta documental. Es verdad. Es el primer comentario que tenemos que hacer. Mal hecha la consigna. No, no, al contrario. No, también es práctica. Estamos aclarando el planteo que hay aquí. No existe la carta documental. Bueno, muchas gracias Silvia. Y ahora seguimos con el programa. Ya viene... Pobre Silvia. Como recurso legal no existe. Como recurso legal no existe. Acá en Uruguay, existe en Argentina, donde es un servicio que se brinda a través del correo. Y acá en Uruguay existen otras formas de hacerlo. El telegrama colacionado o podés intimar a través de un escribano público con carta certificada con acusa de recibo. Existen las modalidades porque son previas a un curso. Pero esta modalidad es exactamente igual sin que exista la palabra carta documento o se difiere. No, no, no. En Argentina lo que existe es esta modalidad que da fe de que la persona a la que tú se la querés enviar la está recibiendo, en la cual le avisás que vas a iniciar algún tipo de acción... Legal. ...si esa persona no cumple con alguna obligación que está pendiente... Que puede ser retractarse capaz. Retractarse de repente. Es decir, si deja de hacer algo que está haciendo y a ti te puede llegar a perjudicar, lo que le estás avisando es que vas a iniciar una acción judicial. Es una advertencia. Es la advertencia. ¿Cómo no es poner en alerta? ¿No se perdió como el respeto en Argentina a la carta documento? O sea, de repente, no sé... Hay un deterioro, una trivialización de la carta documento. La carta documento será la de antes. Se utiliza en forma... Además, no necesariamente interviene un abogado. Es decir, lo puede hacer una persona particular. Entonces, ¿qué sucede ahí? A ver, uno tiene la sensación, además, que en Argentina lo que se maneja es la publicidad del gesto. Es decir... Sí, envié la carta documento. O a veces te voy a enviar una carta documento. Es decir, ni siquiera se envió, sino que lo que tiene más peso en sí mismo es la denuncia pública, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ese es el manejo que se hace del tema y por eso se ha extendido tanto el concepto. Aquí... Después nos explicas el chiste porque... No, nosotros lo entendimos. Está la escribana y Juanchi hace unos chistes malísimos. Pero la escribana, Silvia, es a mi amiga por dedes. No, yo sé que nos conocemos. Entonces, ella me entiende. Ella sabe lo que me lo... La verdad que sabe lo que me está pasando, ¿no? No, no, no sé. No tengo la menor idea. No tiene ni idea ni me interesa, te digo. Casi que te digo. Es todo un chiste interno. Silvia, y por ejemplo, acá, lo que puede ser un telegrama colacionado. ¿Por qué tipo de causas la gente manda telegramas colacionados? Y bueno, podés mandar un telegrama colacionado para que alguien cumpla con determinada obligación. Por ejemplo, una deuda. Alguien te debe dinero. En este caso, por ejemplo, si es un vale, vos lo que haces, ¿qué le sucede a Juanchi? Que se retire Juanchi de la cuenta porque se pasa. No, no, no. Aparte, se te... Hizo un chiste muy malo y él se ríe de su propio chiste. Es algo común, ¿eh? Si hubiera sentado algo bueno... Yo creo que vos a esta hora no lo has visto. De mañana le pasa eso. Es una falta de respeto como pocas veces. Entonces, Silvita, por ejemplo, ¿te deben plata? Te deben dinero, entonces tú decís, intimo a pagar, determina la suma adeudada, bajo percibimiento de iniciar acciones judiciales. Sí. A veces lo que se hace en esos ámbitos, en vez de mandar un telegrama colacionado, envías una carta certificada con acusa de recibo. Claro. Que en realidad la persona la recibe y lo que estás tentando es hacer acciones extrajudiciales. Lo que estás tratando es de llegar a un acuerdo extrajudicial sin ir al juicio, específicamente. Ah, intentás tener un arreglo adeo. Intentás tener un arreglo adeo. Los profesionales que intervienen en este tipo de advertencias, ¿son abogados y escribanos o uno u otro? En realidad, en esta instancia no tendría por qué intervenir. Un escribano sí, sí se utiliza el acta notarial, porque por acta notarial también se puede hacer. Tú le podés solicitar a un escribano que se presente en un lugar y que le intime a alguien a que cumpla con una obligación pendiente. No tiene por qué ser una deuda, pero puede ser un contrato que tú tenés con alguien y tenés que cumplirlo. Puede ser que alguien deje de hacer algo que le está molestando. Mira, a ver, hablando de personalizar el tema y hablar de Argentina y de carta documento, Estamos en contacto con una uruguaya que trabaja y vive del otro lado del río y que está acostumbrada, no sé si a enviar y a recibir, pero por lo menos a escuchar el término, porque está en el mundo del ambiente artístico como es Mónica Farro. Mónica, te saludamos. Día perfecto para vos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un placer estar en contacto contigo, Mónica. Bueno, un placer para mí estar con ustedes ahí. Buen día, tempranito, Mónica. Buen día. Sí, las nueve y media. Muy temprano para mí. Me imagino. Gracias por atendernos. Te agradecemos en serio por la onda. Mónica, a ver, estamos hablando de cartas documento. ¿Te ha pasado de recibir o de mandar cartas documento? Me pasó de mandar. De recibir, la verdad no recuerdo, pero sí mandé algún par. Sí, sí. ¿Y por ejemplo, qué manejaban esas cartas? Un poco de gozar legal, para que dejen de hablar de vos, para que ya no se metan. Bueno, ahora hace poquito mandé una por injurias. Mirá. ¿Pero eso tiene algo que ver con bozar legal? También. Sí, la carta documento de esa semana para que también te pones un bozar legal, para que no hablen de vos, o para que se callen, o para que después, en el momento que llega la carta documento con el bozar, te vuelvan a nombrar, tienen que pagar tanto cada vez que te nombran. ¿Y a quién recurriste? ¿A ya sola, Mónica? Bueno, ahora ya sos una más, en realidad, ya no es que sos foránea, pero ¿a quién recurriste? ¿Qué fue la primera persona que dijiste? ¿Un abogado, un escribano? ¿Cómo te asesoraste? Desde el día que yo llegué acá a Argentina, siempre tuve abogado y escribano a mi disposición, y bueno, uno siempre cuenta con eso, y a medida que estás acá, siempre vas conociendo más gente. Entonces, hoy te puedo decir que tengo a mi disposición tres o cuatro abogados, con los cuales yo puedo contar, o escribanos, o escribanas, que si me pasa algo, cuento con ellos, y bueno, puedo llamarlos y decirles, mira, me pasa tal cosa, ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿me quedo? ¿me aguanto? ¿no me aguanto? Ya veo que allá es fundamental. ¿Cómo? Que ya veo que allá, digo, nosotros también lo vemos, no es que nos estás abriendo los ojos, pero allá parece que es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que acá en Argentina, acá en Argentina hay una falta de respeto hacia el ser humano y hacia la persona tan grande, que en Uruguay no existe. Hola, Mónica. No existía, no sé hoy cómo está, pero acá hay una falta de respeto tan grande, cualquiera sale a decir, cualquier cosa de uno, que en algún punto tenés que estar como cubierto o tenés la impotencia de decir, loca, callate la boca, no hables pavadas. Claro, claro, claro. Y decir, basta, algo tengo que hacer. Más allá de que esto muchas veces no se calma, porque por más que mandes una carta de documento la otra persona pueda seguir hablando, eso es un proceso. Obvio. Ponele que la mandás hoy, o la empezás hoy y recién llega dentro de 15 días, entonces esa persona sigue hablando 15 días de vos, cuando llega después ya se calmó, el tema ya pasó. Mónica, acá nosotros, mira, justo tenemos a la escribana del canal, que te quería hacer algún par de apreciaciones. A ver. Bueno, aquí, bueno, evidentemente no se necesitan varios abogados ni varios escribanos para poder presentar con una sola persona que te asesore, ya queda cubierto el tema. Y en el caso de Argentina supongo que lo que debe pasar es que te avisan cuando se da una situación que te puede llegar a generar un perjuicio y ahí se envía la carta. Lo que yo tengo entendido es que en Argentina hay personas que están registradas para poder presentar la carta de documento. Se le da un poder al abogado, eso funciona así, porque yo lo que tengo entendido es eso, que se hace una carta, una autorización especial, un titular en el correo, entonces que se encarga de que cada vez que hay un conflicto con determinada persona que está asesorando, tiene la potestad de enviarlo. Entonces supongo que deben estar viendo lo que sucede. Y también en Argentina se puede hacer por escribano público, igual que como sucede acá en Uruguay.